Me gustaría preguntarte un poco por los inicios tuyos de la lucha. Empezaste con el kickboxing y has dicho que en el primer año ya fuiste tercero de España. ¿Cómo empezó en tu vida las artes marciales? Pues mira, yo de pequeño siempre jugaba fútbol y patinaba mucho con los patines, con skate. Yo era con patines, que siempre me iba a entrenar en fútbol y me metía los patines en la mochila del fútbol y después del fútbol me iba a patinar y tal. Y siempre la hablaba con un amigo ya cuando éramos más de 10 años para arriba y tal, que jugábamos en el Godella y hablábamos de apuntarnos a las artes marciales. A él le gustaba boxeo, a mí el rollo kickboxing y demás, porque antes, hace tanto tiempo, pues en las MMA no estaban tan en auge, el UFC estaba, pero no era tan conocido. Era más conocido el kickboxing o quizás el Pride. Y hablábamos y mira, qué curioso, que como que nuestro sueño era, imagínate ser campeón de la comunidad valenciana. Lo veíamos como un logro ahí súper, como insuperable y tal, pero bueno, realmente eso tiene que ser el objetivo de toda la gente que está empezando y quiere competir, que es un logro muy importante. Ser campeón de tu comunidad no es nada fácil, ¿sabes? Aunque luego puede ser campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo, pero tienes que competir contra mucha gente y no todo el mundo llega a ser eso. Hay gente que no se queda como a las puertas también. Y desde entonces lo estuvimos hablando, él se metió a boxeo, yo me metí a kickboxing, él siguió su carrera, se ha hecho profesional, ahora ya se ha dejado de pelear, a lo mejor hace su última pelea y tal. Y yo, bueno, aún sigo mi camino en MMA profesional buscando mi sueño y espero que llegue. Por lo menos si no llega, tendrá satisfacción de haberlo intentado al 100%, ¿sabes? ¿Y cómo fue en tu primer año ya ser tercero de España? O sea, ¿cómo veías tu trayectoria como para llegar tan lejos el primer año? A ver, sí que es verdad que, no lo voy a mentir, yo tercero de España, pero no tuve que hacer tantas peleas para quedar tercero y tal, pero joder, para mí era un logro yo ir con mi medalla de tercero de España, era lo máximo, es algo tan gratificante conseguir esas cosas, sobre todo al principio. Una vez ya vas consiguiendo, parece que luego lo he normalizado el tema de haber conseguido cosas, pero realmente hay que valorar todo, desde la primera victoria hasta la última, ¿sabes? Incluso las derrotas y tal, porque no solo depende del resultado, también es hasta lo que has podido conseguir, hasta dónde has llegado, incluso pelear en un interclub también es un logro para mí y al principio y para mucha gente. Es que hay que valorarlo todo, la lucha. Sí, porque es una cosa que, por ejemplo, tú estás ahora donde estás y a lo mejor ha habido peleas hace 5 o 6 años, que si lo piensas en caliente después de una derrota, dices, mira, me lo dejo el tema y aquí se ha acabado. Pero has seguido ahí y es donde estás, ¿no? Al final también de la primera pelea a la última, todas cuentan. Sí, sí, totalmente. Es una suma de pequeños esfuerzos. Yo me considero que quizás haya tenido un pelín de mala suerte en mi carrera, porque yo cuando quedé campeón del mundo del evento de Bama, en 2017, yo estaba ahí, vamos, espléndido. Era uno de los mejores eventos de Europa junto con Keith Warrior, pero sí que es verdad que a la organización quizás no le venía bien que un español fuera campeón. Entonces me tuvieron un año parado. Y ya luego ya me fui a Abu Dhabi y tal, ahí me tocó la nariz porque acabo de salir de la gripe y tal y me pica bastante. ¿Y estás aún? Y mira, en 2013 tuve que parar casi un año entero por enfermedad. Luego, en 2018, siendo campeón del mundo, habiendo ganado a dos irlandeses, también me tuvieron un año parado, ¿sabes? Porque no le interesaba tener un campeón de España porque era un evento que principalmente se hacía en Inglaterra e Irlanda, ¿vale? Y luego también la pandemia, casi dos años sin pelear me ha partido por la mitad. Luego también mucha inactividad con el tema Combate Américas, ahora los están llevando muchísimo mejor, ahora que se llama Combate Global les dan pelea más de seguido y tal. Pero bueno, las cosas pasan por algo y por lo menos estoy donde estoy, sigo luchando y con las mismas ganas o más incluso.